A veces no deja ir nada En realidad no deja ir nada Pero uno lo intenta también Usted se ríe por eso Sabe lo que habla Bueno, vamos con el último tema de la noche Esperamos verlo de vuelta El próximo show El 11 En Ether Tenemos Facebook Tenemos página Y tenemos mucho amor para dar Tuele No puedo más No puedo más No puedo mirar Solo Pienso en vos Camino Aunque pierda el corazón De pedazos No puedo más 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 Por acá No puedo más No puedo más Música No sé cómo resistir, que te sea yo 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 Yo no sé cómo resistir, que te sea yo No sé cómo resistir, que te sea yo No sé cómo resistir, que te sea yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!